En Venezuela estamos quedando en lo clásico y no estamos innovando en el aula de clases y el niño simplemente saca su interés y no le importa lo que estamos haciendo y nos están aprendiendo. Definitivamente la educación que tenemos actualmente en Venezuela es una educación que se quedó un poco a principios del siglo XX, donde llega un maestro o un profesor que lo sabe todo y hay un niño que está vacío, el que yo voy a llenar de conocimiento. Es uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad venezolana porque necesitamos la educación para mejorar las conductas, disminuir la violencia, la inseguridad que estamos pasando, los valores hay que reforzarlos muchísimo y de eso se trata la educación. Me defino como una maestra independientemente de los cargos que he ocupado, que trabajo con niños, con bebés, con grandes, con universitarios. Ante todo soy maestra de vocación, me considero una persona alegre, optimista, amante de su profesión, con una gran vocación y bueno, con unas ganas de seguir dando en lo que es todo el área del sector educativo. Estuve en un colegio de aula abierta donde nos dejaban comer en un árbol, donde los juegos eran con caucho, pocos niños por salón, maestros muy cercanos. Entonces viví rodeada de esa infancia de docentes que realmente tenían una gran vocación y unas ganas de compartir con los niños. Entonces siempre tuve esa vocación, esas ganas de estar rodeada de niños, de ser educadora. Sin embargo, cuando llego a la adolescencia decidió ser médico porque nací en una familia de médicos. Entonces todo el mundo decía que yo iba a ser doctora. Dice, bueno, voy a ser doctora, pero voy a ser pediatra. Y después terminé estudiando psicología, pero iba a trabajar en el área escolar. Y un día dije, no, yo lo que quiero es estar todo el tiempo con los niños y por eso decido ser maestra y me cambio a la escuela de educación. Los seres humanos necesitamos formarnos constantemente. Obviamente siendo maestra tienes que aún más formarte, estar actualizada, leer noticias, sobre todo observar lo que sucede a tu alrededor. Cuando voy a la universidad, más allá de dar una teoría, pues le llevo ejemplos, le llevo la cotidianidad, las cosas que están sucediendo hoy en día en los salones de clase, lo que está sucediendo en las familias, con los niños. Que entre todos busquemos una solución me llena mucho, o sea, me da una gran satisfacción. Y eso hace que no importa todo el kilometraje del carro al día, pues vale la pena. Lo importante es crear ese vínculo. Cuando el niño se complementa, se siente parte de esa maestra, la puede ver como un modelo, como un ejemplo, como esa persona que me ayuda a sentirme segura, todo lo demás viene solo. El aprendizaje no entra con sangre, entra desde el cariño, desde la confianza, desde la seguridad, desde esa docente que brinda protección, no solamente desde una parte física, sino desde una parte emocional. Para eso necesitas un maestro que se preocupe por los niños, que los escuche, que les pregunte cómo se sienten antes de empezar una clase. Y eso es lo que hago con las muchachas en la universidad. Al llegar, lo primero que hago es cómo se sienten, cómo les va, qué tal la semana, todo está bien y después comenzamos con la clase. ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Muchas tareas? Bueno, hoy tenemos la clase de qué, cuénteme, de qué es nuestra clase de hoy. Percepción. Hoy vamos a comenzar tal cual como aprenden los niños, utilizando nuestro cuerpo. ¿Qué más vamos a usar nuestro? Sentido. Y todo eso para entender qué significa el tema de hoy, que es percepción. Muy bien. Pero sí hay algo bien difícil que es romper paradigmas. Me pasa mucho en la educación universitaria cuando trato a mis estudiantes tal cual como tratarían mis alumnos más pequeños. No porque los sienta menos, no porque menosprecie el trabajo o porque haga que se sientan unos niñitos, sino porque trato de usar todas esas estrategias que se usan con los niños con ellas. Y lo más lindo es que da el mismo resultado. Claro, eso implica romper paradigmas. Porque ¿cómo es eso que una profesora universitaria camina por los pasillos con una cantidad de recursos y colores y cajitas y bueno, ya está va a dar clase o las va a poner a jugar? Entonces, efectivamente, lo lúdico también al adulto nos llama la atención. Comenzamos a aprender desde el cuerpo. Lo hacen los niños y también lo podemos hacer nosotras. Cuando ellas viven la experiencia desde su cuerpo y luego les presenta una lámina y en la lámina aparece toda la teoría. Dicen, ah, ya entendí la teoría, ya sé por qué, por qué tenemos que enseñar de esta forma o determinada. Y cuando lo sienten también hay ese enganche emocional porque saben que lo que tú estás dando, pues lo estás dando desde el corazón, desde el cariño, desde ese amor, desde esa pasión que, bueno, que yo creo que me caracteriza a los educadores de vocación. Sus clases para mí han sido demasiado significativas. O sea, ha marcado una huella en mi carrera y de verdad yo la veo como alguien que yo quisiera ser en futuro. Que continúe siendo así, ya que su método para enseñarnos está siendo efectivo y su carisma también influye en la enseñanza. Gracias por esto, que este tiempo que ella se toma para formarnos a nosotras y la manera en la que lo hace, que no lo hace muy dinámicamente, lo hace con amor. Y su vocación se ve tanto en los niños como en nosotros que estamos en una etapa universitaria. Quiero agradecerle muchísimo por todo lo que nos ha enseñado. De verdad, nos ha abierto un mundo de posibilidades nuevas. Nos rompió el molde de la maestra perfecta y de la maestra que solo es maestra. Es decir, una maestra que puede ser mucho más. Sigo aquí porque además esta es mi forma de ser país. No estoy en otros lados. Estoy con quienes más lo necesitan. Que son los niños, que son las familias, que son los educadores. A mis niñitas, a mis alumnas, siempre les digo mucho ánimo que lo que están dejando por este país, por esos niños, es grandísimo. ¿Y ya va? Azul. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! No hay categorización. ¡Ay, pero con ánimo! ¿Cuál es por nada? ¿Por qué la consignan? ¡Uuuh! ¡Vamos! Vamos a poner lo que va junto a la cuanta de 3. 1, 2 y 3. ¡Uuh! ¡Ya va! Gracias por ver el video.